Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en Medellín para probar el plato por excelencia de Medellín, la bandeja paisa, que es, lo reconozco, uno de mis platos favoritos en Colombia. Entonces, aquí está el plato y voy a describir para los que no saben lo que hay adentro. Entonces, está a base de frijoles, en Colombia se comen muchos frijoles y más en el encafetero, en Medellín, Armenia, Manizales y Pereira se comen mucho, muchos frijoles. Bueno, siempre tendrán frijoles, arroz, bueno, el arroz, yo dije en mis videos que no me gusta tanto, pero cuando lo mezcló con el frijol es muy rico. Bueno, siempre tendrás un poco de aguajaje, que vemos acá, siempre una arepita, siempre un plátano escondido, que vemos aquí, lo saco. Aquí está el plátano, siempre habrá chicharrón, carne molida, que se puede también mezclar con el arroz y los pechones, un huevo, un chorizo y una rellena. La rellena, para los que no conocen en Colombia, es como la tripa de la vaca y la rellena de arroz. Podemos ver que hay arroz adentro y es muy rico. Bueno, está caliente. El sabor está súper bueno. Dentro del chicharrón, el cerdo también está dentro. Bueno, la idea es, lo que me gusta de este plato es que hay muchas, muchas cosas. Hay de todo. A mí me encanta cuando la comida está variada y este plato tiene todo muy variado. Bueno, se puede también mezclar y vaya con los preferidos de los pechones. Tiene súper buen sabor y la salsa está súper rica. Bueno, aquí también siempre en Medellín se come la bandeja paisa, bueno, se bebe la bandeja paisa con claro. Y me contaron que es como la leche de la vaca. Voy a probar y decirles mi opinión porque me parece probable. En Bogotá, por ejemplo, cuando hacen bandeja paisa, no ponen esta bebida, que es muy típica de Medellín. Sí, parece como leche con agua. Bueno, la bebida está buena, pero lo más rico es la bandeja paisa. Bueno, entonces los dejo aquí. Espero proponerles más platos típicos de Colombia en general. Así que si les gustó el video, suscríbanse y pongan un like al video. Hasta luego. Voy a probar a comer todo esto. Chao. 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 Chao.